Música Hola guatemaltecos, guatemaltecas buenos días todavía Déjeme contarle donde estoy hoy Hoy estoy en estos centros recreativos del estado Los cuales tienen un presupuesto que a usted, trabajador 011, le quitan un día al año De su trabajo, de su sueldo, un día al año viene para estos centros recreativos del estado Los cuales ya se puede imaginar mal estado Pero yo quiero aprovechar y quisiera caminar Que la verdad tiene de todo este centro para verlo Un lugar con muchos árboles, bonito La entrada es en el Parque de las Naciones Unidas en Villanueva Para allá está el lago de Amatitlán Voy a tratar de enseñárselo en un ratito Hoy creo que me va a disculpar que el en vivo a mi juicio va a ser muy interesante Porque vea de este lado Vamos a subir a este edificio Vamos a tratar de ver algunas habitaciones De este edificio que vea las condiciones en las que está Parece de miedo Parece que va a ser, vamos a entrar a una película de miedo Me imagino yo que usted quiere saber que hay ahí adentro Yo también tengo curiosidad de ver las condiciones y todo También me imagino que quiere ver la vista del lago Y si nos vamos para este lado De este lado usted puede ver la parte alta del teleférico Aquí era donde caía el teleférico Y usted podía moverse y salir a comer algo Donde estamos hoy es el centro recreativo El Filón Mire, la tristeza Usted paga, hay dinero Pero resulta que Resulta que cuando usted viene aquí casi nunca hay espacio Aquí hay espacio para 40 cabañas O sea, hay 40 cabañas construidas De esas 40 cabañas construidas Solo 9 funcionan o 10 Y el resto Inhabilitadas o de bodega Imagínese usted la necesidad de descansar La necesidad de pasar tiempo con la familia Y aprovechar un descanso De algo que usted paga De algo que usted paga Estos lugares tienen 89 millones de quetzales en presupuesto Algo que usted paga 9 de 40 funcionan Se gastan En planilla 167 mil quetzales al mes Es la planilla de este lugar Donde de 40 habitaciones funcionan 9 167 millones mensuales Para atender 9 habitaciones Vaya viendo usted El uso que le dan a esos 89 millones de quetzales Por años Aquí si hay que decirlo No es un tema exclusivo de este gobierno Esto ha sido un desperdicio de recursos por años Esto es algo que no funciona ¿Por qué estamos parados hoy y no vamos caminando? Porque la señal es muy mala Ya hemos regresado a aquella época Donde volteábamos a ver las rayitas del teléfono Miren, tenemos dos de señal Vamos a caminar Para tratar de enseñarle lo más posible de este lugar Ya le enseñamos el parque de allá abajo en una oportunidad Y muchos de ustedes me escribieron o iban comentando De los buenos recuerdos que les trajo el teleférico En alguna oportunidad Y de lo bueno que es recordar y volverlo a ver Bueno, vea usted Es que de verdad que a veces las cosas son al revés Hoy es feriado Puede ser feriado largo Hoy es azueto Hoy es 20 de octubre Feliz día de la revolución Y muchos pues pueden aprovechar el feriado largo Resulta que hoy que es feriado largo Que este parque debería estar en su máxima capacidad Bien De 30 personas que trajan aquí Aquí se gastan 160 mil quetzales mensuales En este parque De 160 Perdón, de 30 personas Hay 15 ¿Por qué es feriado? Pero si el feriado es el día que se trabaja en los parques Bueno, acompáñenos de este lado Está el teleférico Hemos ya, por supuesto Investigado un poco de los gastos que hay acá En qué se gastan el dinero Iremos tomando algunas fotos Algunas tomas Vamos a ver si podemos pasar al otro lado Viene aquí el Quien está de guardia Veremos de entrar Y que no se corte el video Tal vez puede usted recordar Algunas de su época Cuando funcionaba el teleférico Muy Buenos días Aquí se oye ya una música Aquí se oye ya una música Allá están las piscinas Tal vez si volteamos Pedir para allá un ratito De ese lado Allá Eso como entre Anaranjado Azul Amarillo Rojo Allá hay una piscina Ya se las voy a enseñar Dentro de poco Lo que a mí me sorprende Lo que a mí me sorprende Es una vez más Que usted vea como Se deteriora todo En manos del gobierno Vea este edificio Que estaba pensado Para hacer Habitaciones Y que usted pudiera Venir a pasar En el abandono Vea el teleférico En el abandono Eso sí Poca gente viene Nadie viene al teleférico Y gastan Hay inversiones Ya le voy a ir contando Cuánto se van gastando En distintas Vea usted Lo que se gastan Ya le voy a dar yo Una vuelta Al parque Para que vea usted Si está jardinizado No, pero mire Lo que se gastan Servicios de jardinización Que incluyen Jardineras En avenida principal No hemos visto ninguna Y caminamientos Del centro vacacional El Filón Villanueva De la dirección De recreación Servicio de jardinización Servicio 377 mil Jetsales Es que Mis estimados Guatemaltecos El nivel de corrupción Se come todo Este es un buen ejemplo La corrupción La falta de visión La mala gobernanza La falta de liderazgo Se come Todo Y tenemos aquí Un terreno grande Bonito Desperdiciado Desperdiciado Sigo Desenseñándole Estos lugares Porque Yo quiero que usted Se imagine Y que hagamos Ese ejercicio De cambiar De pensar Que las cosas Pueden ser diferentes ¿Qué tal sería Y guatemaltecos Que esta Este proyecto Este lugar Se administrara Como se administra El IRTRA ¿Qué tal sería Que usted Trabajador Del estado En lugar De que le quiten Por venir A estos lugares Que nunca hay espacio Que no están En óptimas condiciones Que de 40 cabañas Solo 10 funcionan ¿Qué tal Si en lugar de eso Podría pagar usted El IRTRA No pague esto No paguemos esto Paguemos IRTRA Eso es lo que Creo yo Podemos aprovechar De ir viendo Todas estas Actividades Quedaron de que Nos iban a abrir acá Y vea usted No nos han abierto Que bueno Que la señal Si sigue funcionando Porque Eso quiere decir Que Pues sigamos a hablar Caminemos Tal vez logramos Ver Ver a los servicios De jardinación De 377 mil Quedales Pues obviamente No incluyen Recoger esto De vez en cuando Y sabe que es lo más triste Que hoy Hoy 20 de octubre Es un feriado largo Es donde esto Debería de estar A tope Donde lo podríamos ver En su parte Más bonita Digamos Pero no De este lado Vía nueva Ese Es interesante Porque Vea usted No se porque Están reparando Algo ahí Esta es la entrada Del teleférico Aquí entraba El teleférico No hay planes De reactivar El teleférico Pero si están Haciendo alguna Reparación ahí Con su dinero No se cuanto Va a costar Pero me tiene Ya preocupado Que no nos abrieron La entrada Al parque Eh Déjeme Vecino A ver si Unos perritos Que ojalá Bueno Eh Guatemala Voy a Terminar aquí Momentáneamente La transmisión Voy a buscar Que pasó Con las llaves Y Eh De ahí Si me acompaña Usted Si podemos Entrar aquí Caminamos El centro Y le voy contando Lo que se han gastado Cómo han tirado Su dinero En este parque Eh Cómo no funciona Como debiera Usted ya se dará cuenta Del tamaño Lo útil que podría ser El costo de oportunidad Que tiene Esto es altísimo Cómo podríamos tener Cosas interesantes Que por mala Administración Por ministros De trabajo Que de verdad Dan Dan más pena Que Que alegrías Que no se preocupan En administrar O en liderar Los cambios Que demanda De verdad Eh El estado ¿Compraron Estudios para 10? ¿Qué es un solo? Eh Miren ustedes Compra directa En oferta Adquisición Y instalación De estufas Para el centro Del filón Eh De la dirección 84 mil En estufas Si solo 10 10 De estas sirven Solo 10 cabañas Son las que utilan Y 84 mil 8 mil Por cada estufa Vea que usted Donde investiga Donde rasca Encuentra Eh Estos temas De De sobreprecios Bueno Regreso en un instante Que bueno Que si le voy a poder transmitir Quisiera que me acompañara Entrar a A este edificio Veremos si se puede Y que nos acompañe A conocer una o dos De las cabañas Eh Que están ahí Y por supuesto Cuando esté adentro Del teleférico Le Eh Me conectaré otra vez Para que usted pueda Recordar Eh Si alguna vez vino Y si no Conocer Dios me lo bendiga Este es el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar Dejar en nuestros videos Tu poderoso me gusta Ya que es una motivación Para llevarte más contenido Suscríbete Activa las notificaciones Comparte en tus redes sociales Favoritas Con tus familiares Y amigos Recuerda que tú tienes La última palabra Tus comentarios Es importante para nosotros Nos vemos en el siguiente video Adiós